Esta vez vengo con un libro, se trata de Crítica de las Religiones, de Juan José Cebrelli. Es un libro que dejó mi padre en su última visita, y que estimo que lo terminó, porque él tiene el hábito, me refiero a mi padre, tiene el hábito de terminar los libros que empieza. Yo no los termino si son terminables. Puedo dejarlos tranquilamente a mitad del camino, o pasado el prólogo, la primera página. Willing dice, que es más o menos, en algún momento me doy cuenta si el libro es para mí o no es para mí. Este libro me pareció muy interesante por las posturas de Cebrelli con respecto al cristianismo. No así tanto cuando explora la no deidad de las religiones, de las tres religiones, que él de alguna manera compara en términos de estructura con las abrámicas de Medio Oriente, en el Lejano Oriente, la de Confusionismo, Buda y Tao. Me parece que la parte oriental del libro, si bien es notable, son cosas que uno ha aprendido en los cursos básicos universitarios. Pero la primera parte del libro, en donde Cebrelli se aproxima al Viejo Testamento, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a las múltiples traducciones e interpretaciones, a la manera en que el cristianismo se construye sobre los restos de la canasta deica del Imperio Romano, de la manera en que le da intervención a Egipto y a Siria, y a la forma en que de alguna manera definen la construcción del Viejo Testamento, la inserción del Nuevo Testamento, y la interpretación y la forma en la que subsecuentes papas hasta el presente trabajan en el constante modelar del cristianismo. Por supuesto, le dedica al Viejo Testamento y al judaísmo un esfuerzo claro y esclarecedor, y al islamismo al que lo desnuda de una manera bastante cruda, si se quiere. Creo que lo que el libro tiene también de importante o que tiene de importante es que no es frecuente que uno se encuentre con autores argentinos de ensayo que se aproximen a la figura de Dios sin rozar en la argentinidad. Me acuerdo de aquel libro de David Viñas, de Dios a Sarmiento, de Sarmiento a Dios, y la idea de que Dios es argentino, y la mano de Dios. De alguna manera, Sebrelli trasciende todo eso y escribe como un autor universal, al punto de que yo que he tenido la experiencia de grabar, de filmarlo a Sebrelli en la película que se llamaba Una cierta mirada, Sartan Regarde, sobre la arquitectura en los barrios de Constitución y Centro de Buenos Aires, me parece escuchar su voz. Esto sucede pocas veces. Me pasa con Borges, me pasa con Cortázar, y esta vez me pasó con Sebrelli. No solo escuchaba su voz al leerlo, sino que algunos de esos guiños, de la picardía, de esos gestos. Lo más importante, ¿aprendí algo? Yo creo que sí, que aprendí bastante. Por lo menos aprendí como piensa Sebrelli y como ve Sebrelli la arquitectura de las religiones. No terminé de entender, quizás es una limitación mía, lo del título, Dios en el laberinto, es Dios en su laberinto, es Dios en el laberinto de la humanidad, es la humanidad en busca de Dios sin poder encontrarlo, sin poder salir de esa coyuntura, de ese predicamento. La lectura es muy ágil, excepto por el prólogo, que esto es importante notarlo. Cuando terminé de leer la introducción al libro, lo primero que pensé es, ¿cómo puede ser que este libro haya sido un bestseller playero, por ejemplo? Solo en la Argentina hay gente que puede llevarse a la playa y a la reposera, la pelota de goma, el balde, la palita, los chicos, la mujer, la suegra, el termo, el mate, y la introducción a Dios en el laberinto de Zebrelli, que es académica, es aburridamente académica, pretenciosamente académica. Con esto no le quiero restar ningún tipo de mérito, lo tiene por sí mismo y por ser lo que es, pero claramente entonces podríamos decir que hay tres libros. Está la introducción, academicista, está la parte de las religiones abrámicas, que me pareció muy elocuente, muy interesante, reveladora, si se quiere, en algunos aspectos, para ayudarme a repensar ciertas cosas, para redescubrir otras, para descubrir nuevas, y después el paseo este por las religiones orientales, que creo que le puede venir bien a mucha gente que cree que el budismo es una religión, el toismo es una religión, que la Otse era un dios, y todo ese tipo de cosas que en esa tercera parte del libro se cuestionan. Todavía no lo terminé, no sé siquiera si voy a terminarlo. Como decía antes, como decía en un principio, son más de 700 páginas, y yo ya llegué al punto en el que me siento absolutamente satisfecho con lo visto y lo leído, y voy a cumplir con el propósito de felizmente no terminar el libro, pero de recomendarlo. Creo que es un extraordinario ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!